Hola, soy Valtasar González Pinel, soy director artístico de MAC en Europa y he sido honrado con representar MAC aquí en el World Body Painting Festival. Un ambiente increíble con una cantidad de gente de todo el mundo es una experiencia preciosa, sobre todo porque el maquillaje a través de los ojos de MAC queremos que se eleve al punto artístico donde arte y moda conecten. He utilizado una base de Chroma Cake en los colores más básicos como rojo, violeta, naranjas y marrones y unas capas finales de acrílic, que acrílic es el que le confiere la definición brutal, total, contrastada y que explora de los colores esa diversidad cromática y de intensidades. Una de las misiones aquí ha sido justamente eso, aportarle cierto aire moderno a una tradición que funde el body painting con el drag queenismo y que conecta con las nuevas tendencias a arte pictórico pero también arte suburbano.